Amigo, gran partida. Aparte me gusta el estilo con que Facundo ya no te dice si te termina el tiempo. Mirá que te dice. Porque ya lo da por descontado porque te vas a morir por tiempo. Una gran pirateada. Bueno, mirá, mirá a quién tenemos allá. Larry Song. Larry. Va a ser avioncito. Que Larry parece que es ultra fan de Pampita. Facundo. Un saludo a Don Vizca Figueroa. Don Vizca Figueroa. Abuelo legendario. Antes que se corte la avena. Está Dennis que siempre le manda saludos a Miss Chilina. Don Vizca Figueroa que se quería apuñalar con un escarabaliente últimamente. Parece que están tomando 115. 115. Yo creo que está haciendo infusiones con litio. Y después de las sesiones de ayahuasca de Larry cambió todo, ¿sabías? Cambió todo, sí, sí. Cambió todo. Ayahuasca. Ayahuasca. Son hierbas que los chamanes le han comentado. Y Larry está. Entra en un estado psicodélico. Extracorpóreo. Extracorpóreo. Ha tenido mutaciones genéticas también. Gracias a eso. Sí, sí, sí. Al mejor estilo de los X-Men. Exactamente. Le vamos a mandar saludos para el jeque. El jeque. Salam bolá y jeque. Le mandamos saludos Larry al jeque. Salam bolá y jeque. Gran. Grandes saludos a jeque. Larry ha hecho mucho, mucho negocio. Bueno Larry, no tenemos ni bien ni mal acá. Como siempre un poco comprimido. Pero, cuestión es de... Pero, es cuestión de óptica nomás. Cuestión de... Eso se va. Ya han pensado los toqueteros. Sí, es verdad. No le gustó ver al fin. Bueno, jugada. Sí. Qué dudoso valor estético. Sí, es verdad. Eso es todo. Perdón. Sí. Mirá todo lo que hizo. Sí, mirá todo lo que hizo. Ah, ver ese pin. Todo lo que hizo. Dio más vueltas que la gran calecita. Sí. Bueno, muy bien Larry. Facundo sabés que no te va a dar nada, ¿no? No, no. Lo tenés que tomar de pesado. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Buah, esa carraspera nueva. Esa ya empezó la carraspera nueva, ¿eh? Sí, si hay una sucesión de carraspera y moquillo, se acaba. Es porque algo... Es una tos. Sí. Es directamente una tos. Después de eso viene el vómito. Tenemos que comprar este... Y las convulsiones. Sí. Papá, hay que tener tableros anti-llama. Qué reciclaje. Gran reciclaje de Larry, ¿eh? Gran, gran reciclaje. Gran reciclaje. Jugando muy consistente. Sí, sí. Se ve que tiene una confianza en sí mismo. Tiene una confianza. Yo creo que la Ayahuasca la hay que cumplir también. Más allá de todos los... La Ayahuasca... Sí, Larry, ya todo el mundo conoce las sesiones tuyas en la secta. ¿La secta es muy? No, la secta tuya. La de calzoncillo en llama. Bueno, eso se va, ¿eh? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Empezó, sí, sí, a auspiciarlo a Larry. Se empezó ahí todo. Se empezó ahí todo. Bueno. Un peón. Un peón. Un peón es un peón acá y en Beijing, Larry. Sí, sí. Sí, sí. Hugo se acaba esto. Sí. Se acaba. Igual mirá que... Parejo de tiempo. Mirá Facundo. Con cierto temor, Facundo. Ah. Está pensativo. Está con meditabundo. Es tu oportunidad, Larry. Es mi oportunidad. No sé si la explosiva, no sé si la explosiva, no sé si la explosiva, no sé si la explosiva. Viste que fue con cierto temor, ¿no? Sí, sí, tuvo un poco de miedito, pero... Cuidado. Bueno, la verdad... Sauron opina de esto, ya. Mirá el monstruo. Está el monstruo afuera que dijo que tenía, ¿qué? Una infección en el epidididimos. El monstruo parece que está afuera con nosotros, completamente echó pedazos. Ya es un despojo de lo que era la... Eso causaba un sexo con animales. Sí. Desde que el gato le mordió hasta el hueso quedó mal. Sí, quedó mal, quedó mal. Ahora tiene infecciones por todos lados. O sea que este plantel... Lintana ahora está en el psiquiátrico. El monstruo se nos está yendo. La infección impide peinarse. Sí, claro. Hombre. Impide peinarse, bañarse. Impide sojo. Bueno, Larry revolviendo la olla. No sé, no sé. Yo vi ahí. Revolviendo la olla. Revolviendo la olla. Eso mucho no le puede haber gustado. No. La verdad, never. Never. Eso mucho no le gustó. Eso se va. Ah. Ajá. Eso nos vamos entendiendo. Nos vamos entendiendo. Amigos. El tiempo va a ser un estrago acá. Sí, sí. Porque en doble a la campana se llama la película. Mové la zarpa a Larry. Ponéte la seba ready porque... Mirá. Mirá que bien. Está bien eso. Bueno, amigos. Se nos va. Después de una gran performance. Después de una gran performance. Hasta que le dieron el clavo... El clavo de la muerte. El clavo de la muerte. Fue a hablar Dennis y se hundió el barco. Se hundió el barco. La verdad, Dennis, se casa el océano. Se nos va, eh. Se nos va a la Rilla. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Se nos va a la R. Estaba bien. Estaba mal. Estaba mal. La cuestión que ganó Pacundo acá. Está bien. ¡Gracias!